He sorprendido que no quise llanto, porque la vida la llevo a olvidar. No vaya a llorar. No vaya a llorar. No vaya a llorar. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Cuidado, cuidado, cuidado. No vaya a caer al fuego. No vaya a llorar. Mi corazón está muy en el cielo. 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 Por eso es tu vida. ¡El cielo te ha hecho más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Uff! ¡Jajaja! ¡Sei! ¡Uy! ¡Gracias!